Bendito, beato evangelista, noble seguidor de Jesucristo, San Marco de León, vengo a ti a pedirte con toda humildad y fe que así como dominates y amansate a los leones y lo hiciste dormir manso a tus pies, así te pido que amanse, domine y doblegue, nombre de la persona, y así toda persona que tenga soberbia y active hacia mí, sea jefe de trabajo, pareja amorosa, amistad, familia, hijo o enemigo que venga como decisión de causarme mal, quede dominado y adormecido a mis pies, por tu poder e influencia como quedó el león a tus pies y piedad toda rebeldía y mala actitud o deseo de causar mal o de agredirme o humillarme, San Marco de León, te pido que por tu poder hagas que esta persona esté detrás de mí con buena intención de amor como los muertos van detrás de la luz, intercede ante mi señor para que me otorgue la gracia de que, nombre de la persona que se quiere dominar, se domine, amanse y quede vencido a mis pies, San Marco de León, amansa el espíritu vivo, la personalidad, el carácter, nombre de la persona que se quiere dominar y doblegar para que sea manso y doce conmigo, San Marco de León, tu que amansas leones y transformas sentimientos, transformas en bondad, aprecio, amor y tolerancia, los malos sentimientos de quienes quieran hacerme mal y convertirlo en dulzura, fidelidad hacia mí, Jesús Todopoderoso, dale el poder a tu evangelista fiel de que la persona que me quiera perjudicar sea revelada y transformada en mi fiel aliado, mi San Marco de León, tu que amansas sentimientos, que amansas a los feroces leones con tu gran poder, inteligencia y bondad, domina y amansa, y en nombre de la persona que quieres dominar, San Marco de León, te entrego la parte física, espiritual y mental de mi jefe de trabajo, de mi hijo, de mi amado, de mi enemigo, de mis clientes, de mi compañero de trabajo, socio, banquero, juez, toma su espíritu reverde y soberbio, y ante el poder del creador, lo domines y lo vuelvas hacia mi fiel y manso, que toda esa reverdía, rabia, soberbia, rencor, agresividad, sea dominado por siempre y para siempre, y sea enviado al lugar de donde pertenece, San Marco de León, destruye toda huella y toda energía del mal, que causa toda esta actitud mala hacia mi, mi San Marco de León, que todo versario, quede manso, dominado y doblegado, y que todo el que me vea para amar, si tiene ojo, no me vea, si tiene lengua, no pueda agredirme con ella, y ni con sus manos y pies pueda llegar a mi, San Marco de León, domina mi león, San Marco de León, domina mi león, San Marco de León, domina mi león, así sea, amén, reza esta oración por nueve días seguidos, y así verás el resultado que tanto desea, enciende una vela de color blanco, para finalizar esta oración vamos a rezar el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, malíbranos del mar, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era ahora y siempre, por siempre, de los siglos de los siglos, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén.